Que por cierto, que por cierto, hablando del toque de queda, a partir del lunes, a partir del lunes, el toque de queda será de 9 de la noche a 5 de la mañana, y los sábados y domingos de 7 a 5 pm. Amigas y amigos, tenemos que recordar, vamos a colocar la foto, tenemos que recordar, tenemos que recordar, amigas y amigos, hay que recordarlo, que acá en San Francisco de Macorís el toque de queda, los fines de semana es de 5 de la tarde a 5 de la mañana, y de lunes a viernes, de 7 de la noche a 5 de la mañana, en la provincia de Hermanas Mirabal, es de 8 de la noche a 5 de la mañana, y los fines de semana, de 8 a 5. Habría que determinar, ya cuando formalmente salga el decreto, del Poder Ejecutivo, el lunes, ya cuáles serían los horarios establecidos de manera formal, si van a ser los mismos a nivel nacional, o si en algunas provincias, como lo es actualmente, tendremos un horario de toque de queda y en otras provincias otro. Ahora bien, ahora bien, yo creo que el toque de queda no ha resuelto nada, las medidas implementadas por el presidente Luis Abinader, no han resuelto nada, al igual que las medidas que implementó el gobierno anterior, no sirvieron para nada, no sirvieron para nada, amigas y amigos. Para que ustedes estén claros, las medidas implementadas por el gobierno anterior del presidente Danilo Medina, no llenaron las expectativas, no sirvieron para nada, no sirvieron para nada, y al día de hoy, tenemos más de 100.000 infectados, y las medidas implementadas por este gobierno de Luis Abinader, tampoco han llenado las expectativas, tampoco han llenado las expectativas, para que ustedes tengan una idea, no han llenado las expectativas. La gente ha seguido actuando sin responsabilidad, y las medidas implementadas por el Estado, han sido medidas débiles, débiles, amigas y amigos, medidas débiles. ¿Cuál es la medida principal para evitar los contagios del COVID-19? No es bueno el distanciamiento social, el alejamiento físico. Pero, no existe tal distanciamiento social, nos pasamos el día completo juntos, llevando una vida normal. Desde las 5 de la mañana, hasta las 7 de la noche, por ejemplo, acá en San Francisco de Macorís, la gente vive una vida normal, transita normal, interactúa normal, va a los restaurantes y comparte normal. Va a los bancos, a los establecimientos comerciales, a los supermercados, y actúa con normalidad. No hay tal medida de control ni de restricción. ¿De qué te vale colocar un toque de queda? Mira, si el día completo la gente está juntándose, sobándose, y no existe ningún tipo de distanciamiento, de por Dios, de por Dios, nos estamos engañando nosotros mismos. Somos nosotros los que nos estamos engañando. Amigas y amigos, nos estamos engañando. Sí, nos estamos engañando. El gobierno se está engañando el mismo, implementando medidas que no dan resultado, y nosotros, y nosotros, nos estamos engañando también. Por eso yo creo, que como el toque de queda y las medidas impuestas por el gobierno no han dado resultado, lo mejor es que no pongan ningún toque de queda, nada. Colóqueme en pantalla la foto de nuevo del presidente. Sí. No han dado resultado las medidas impuestas por el presidente Luis Aviradero, y más ahora que lo que se está flexibilizando más. Hay que quitar eso, definitivamente quitar el toque de queda. Y lamentablemente, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, amigas y amigos, sálvese quien pueda. Porque total, de ninguna forma estamos haciendo nada. El día completo la gente está saliendo, está llevando una vida normal, sin ningún tipo de restricción. Entonces, ¿de qué vale? Y ahora van a aumentar una hora más. Nueve de la noche. De por Dios. De por Dios. Resumimos diciendo, como el toque de queda y las medidas implementadas por el presidente Luis Aviradero no han llenado las expectativas, no han dado resultado, y producto de ello, tenemos más contagios. Solución. No imponer ningún toque de queda. Porque no estamos haciendo nada con ello. Amigas y amigos. No estamos haciendo nada. Es una real pérdida de tiempo.